¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Erika Gómez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, mucho gusto verte. Igualmente maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de formación cívica y ética de cuarto grado. Raulito, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Ya me pasé, ya me pasé. Hola. ¿Cómo están? Hola maestra, hola Juan Carlos. Hola Raulite. Hola. ¿Me ayudas con mi cubrebocas, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿Listo? Lo voy a poner aquí abajo. Perfecto. Listo. Pues, ahora sí, estamos listos para comenzar. Muy bien. ¿Cómo has estado, Raulito? Muy bien, maestra. Muy emocionado por compartir con todas las niñas y los niños desde casita. Excelente. Pero dime, ¿recuerdas cuáles son las recomendaciones que debemos de tomar en cuenta en este periodo que estamos atravesando? Sí, maestra. Es muy importante mantener una sana distancia. También tenemos que comer muy saludablemente y usar cubrebocas en caso de salir de casa. Y, por supuesto, lavarse las manos. Muy bien, Raulito. Exactamente. Esas son las medidas esenciales de prevención durante esta temporada. Y ya que lo mencionaste, eso de lavado de manos, vamos a ver a Jolisto que nos tiene una cápsula sobre esto. Sí. ¡Ah! ¡Hola! Recuerda que es muy importante lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Y si por alguna razón tienes que salir de casa, siempre usa cubrebocas y mantén la sana distancia. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Cuídate y cuida a los que más quieres. ¡Nos vemos pronto! Para empezar esta clase, primero vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. Sí, maestra. Yo me acuerdo muy bien porque aprendí sobre la riqueza cultural de nuestro país y cómo la reconocemos en sus grupos étnicos y afromexicanos. Sí, en su diversidad de lenguas, pero también en los aportes que estas culturas tienen en nuestra vida. Exactamente. Yo aprendí que su cultura, su historia y sus conocimientos han ido transmitiéndose de generación en generación. Y esto lo podemos identificar en la comida, en la música, las artes, el vestido, las costumbres y, bueno, festividades de cada región que hay también en México. Muy bien. Pues el día de hoy aprenderemos sobre los derechos humanos de todas las personas y comunidades, así como pueblos indígenas y afromexicanos. Y de este modo hablaremos de la igualdad de derechos de toda la población en México. ¿Sabían que en nuestro país existen leyes que protegen los derechos humanos de todas y todos los mexicanos? Sí, yo sabía que el artículo primero de la Constitución Política nos garantiza promover, respetar y proteger los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Sí, así también existen leyes que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos de todas y todos. Recordando esto, podemos iniciar el tema de la clase. Cuando hablamos sobre la importancia de los derechos humanos en toda la población y, por específico, en el cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones vulneradas y discriminadas, por ejemplo, las personas que forman parte de comunidades indígenas y afromexicanas. Maestra, maestra, ¿pero qué son los derechos humanos? Recuerda, Raúl, que los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos. Inherentes significa que no hay distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, lengua, religión o cualquier otra condición. Ah, ya entiendo. Con que esta condición inherente es lo que permite que todas y todos tengamos los mismos derechos, los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Exactamente. Entonces, los derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee y que tiene el derecho de disfrutar, simplemente por su condición de ser humano. Sí, maestra, ¿y por qué son tan importantes los derechos humanos? Porque todas y todos tenemos derecho a que se reconozca, proteja nuestra dignidad. De este modo, se garantiza que tengamos acceso a una vida digna. Ah, ya entendí. Es para que tengamos acceso al bienestar, al pleno desarrollo y ser felices en este mundo. Maestra, ¿nos podría mencionar algunos derechos humanos? Claro que sí. Para esto traje mi baúl de tesoros y aquí los tengo escritos para que los recordemos. Ah, muy bien. Miren, tenemos derecho, y aquí los tengo, tenemos derecho a una vida digna. ¡Wow! Derecho a no ser maltratado, maltratada. Derecho al acceso a la información. Derecho a trabajar y recibir un salario digno. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho a la cultura. Derecho a la identidad cultural. Derecho a un medio ambiente sano. Derecho a la paz. Son algunos ejemplos. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestra! Eso me hace pensar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contiene 30 artículos, si no me equivoco, donde se citan los derechos que tienen al alcance por el simple hecho de ser humanos. ¿Verdad? Ustedes en casa, ¿sabían que el 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y saber que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles y progresivos también, eso es algo muy importante, ¿verdad? ¿Universales? ¿Eso significa que son para mí, para mi familia, para todas las personas que me rodean, para todo el universo? Así es, Raúl. Son para todas las personas que habitamos el mundo. Todas somos titulares de todos los derechos humanos, sin importar la edad, el sexo, la raza, el idioma, la nacionalidad, religión, condición económica o social, orientación sexual, ideología política o cualquier otra condición. ¿Y qué significa que sean interdependientes, indivisibles y progresivos? Interdependientes significa que el avance de un derecho facilita el avance de los demás, así como la negación de uno afecta a los demás. Indivisibles significa que no se pueden dividir, fraccionar o disminuir. Y progresivos implica el progreso gradual para lograr su cumplimiento. Bueno, este tema, además de interesante, es necesario, puesto que no siempre sabemos a qué se refieren nuestros derechos humanos y, sobre todo, a disfrutarlos. Sobre todo cuando hablamos de poblaciones en donde la desigualdad y la discriminación están presentes cotidianamente. ¿Y qué son la desigualdad y la discriminación? Mira, para recordar qué es la desigualdad y la discriminación, los invito a ver la siguiente situación. Hola, Beto. Pase. ¿Cómo están? Hola, chicos. Hola. Les quiero presentar a Ana. Hola, Ana. Hola, mucho gusto. Ana es hija de Juan, el cuidador del campamento Matímbaro. ¿El campamento de fin de año? Sí, ese mero. Y pues va a estar con nosotros todo el verano, entonces para que la hagamos sentir como en casa aquí en Iquipat. ¿De acuerdo? Sí. Bienvenida, Ana. Toma asiento. ¿Dónde eres? Vive en Mongo, un pueblo en la costa con mi mamá. ¿Y donde vives tú, se hablan como tú? ¿Cómo? Pues así, de chistoso. Así hablamos en la costa. Ah, ya. ¿Entonces eres de Costa Rica? No. Vivo en la playa, pues. No es otro país. Bueno, ya, pues. ¿Colocaña no es solo para las piñatas, se me olvidan? En Mongo la comemos mucho. ¿Quieres? ¿Y cómo se coman en tu pueblo? Pues es muy famoso por el café. Los adultos lo toman mucho. ¿No te gusta estar en Iquipat. Lo que no me gusta es que se rían de cómo hablo y que me digan que soy de otro país. Lo entiendo. ¿Va? Va. Oye, Jonathan y Ana ya son mejores amigos. Pues sí, los dos vienen de otras partes. Sí, y los dos hablan un poco diferente. Sí. Vamos a jugar. ¿Qué pasó, Costeñita, pues? Ay, Toño, no empieces. Sí. Hay que jugar, vamos. Sí. Bueno, les voy a dejar una tarea, chicos. ¿Pero por qué, profe, estamos en el curso de verano en la escuela? No se preocupen. Es una tarea muy sencilla. Lo que quiero que hagan es que pregunten a alguien de su familia, de preferencia a sus abuelos, de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Ni que fueran unos árboles, profe. No, sus raíces es su pasado. Si conocen su pasado, es más fácil entender la historia de su país. Ay, profe, ya ofrecí clase de historia. No es una clase de historia. Pero lo que quiero que entiendan es que todos somos sujetos históricos. Es decir, con sus acciones, ustedes están construyendo la historia. Entonces, si un día vamos a salir en los libros de historia, ya me quiero para hacer a modelos. Con paliacate y todo eso. Porque yo voy a ser un héroe. Todas esas historias son parte de México. ¿Todas, profe? Sí, todas. Hasta la de los negros. A mí sí me gustó la tarea. Así pasó un rato con mi abuela, que hace mucho que no la veo. Ana, ¿nos enseñas a hacer esculturas con papel? ¿Y en tu país tú se hacen figuras tan bonitas? Ya les dije que soy mexicana. Sí, es cierto, perdón. Es que se me olvida cómo te pareces tanto a Yaro. Y pareces africana y hablas así. Perdón. Seguro no te querían hacer enojar. Ya sé, pero da igual. Iu, el gringo y la cosita ya son novios. Ya, Tuñi, ya te dije que no te pases. Qué raro. Tú no eres tabuna en el básquet para ser gringo. Y tú tampoco para ser negra. Para empezar, la naturalidad y el color no tienen nada que ver con el básquet. Y para terminar, él es Jonathan y yo soy Ana, no el gringo y la cosita. No les hagas caso, solo son demolestones. Ya sé, parece que es delito ser de otro lado. Entonces, si nuestros antepasados son europeos, nosotros somos extranjeros. Uy, hijo, eso fue hace muchos años. Entonces, mira, cuando nuestra familia llegó a este país, cambió su vida, traía sus tradiciones, pero también incorporó las tradiciones de este país. Una parte de nuestra historia viene de Europa, pero también somos parte de la historia de este país. Todos tenemos nuestras propias historias familiares y todas ellas forman parte de México. La tuya y la de tus amigos son igualmente importantes. Por eso es que México es un país con mucha pluralidad. Mira, mi mamá era de San Luis Potosí, mi papá era de Juan Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Abuela, ¿por qué saludas a esa señora? Es un poco rara. No, mi hija, no es rara. Es diferente. Aún así, debemos respetarla igual que a todos los demás. Ojalá, aquí fuera en el curso de verano. ¿Entonces nuestros antepasados vinieron desde aquí? Sí, desde África. Y fue un viaje muy largo. Con razón parecemos africanos, pues. ¿Y qué hacían? Pues, como eran muy grandes y fuertes, supervisaban a los indígenas a que trabajaban en las haciendas de los españoles. Lo que nadie sabe es que también José María Morelos era de origen africano. ¿Entonces él usó para que trataran a todos igual? Sí, mía. Debes estar muy orgullosa de nuestro pueblo. Mongo. Fue el primer pueblo libre fundado por una comunidad de esclavos africanos. ¿Y eso hace mucho? Ajá. Sí. Casi 500 años. Cada año celebramos a Mongo, el hijo del rey africano que liberó al pueblo. ¿Para eso es el carnaval? Ajá. ¿Y por qué es ella se pone en máscara? Para honrar nuestra herencia africana y celebrar el mestizaje. ¿Mestizaje? La mezcla de diferentes razas y orígenes. Por eso nuestra piel es más oscura. Sí, mía. El sol de la costa también cuenta. Raúl, ¿qué te pareció el video? No, maestra. No se me hace justo que alguien pueda ser discriminado solamente por su color de piel o por su forma de hablar. Sí, tampoco. No estoy de acuerdo. No. Pero no se preocupen. ¿Sabían que existen derechos específicos para la población indígena y afromexicana? Sí. Uno de ellos es el derecho a preservar sus lenguas y sus prácticas. Las comunidades y pueblos indígenas, al igual que nosotros, tienen derechos. Sin embargo, también tienen el derecho a una cultura y un legado que los hace únicos. Por lo que debemos cuidarlos para que no se pierdan. Y se deje de tener memoria de que estas culturas conviven con todas y todos. Es por ello que este derecho al pleno disfrute de sus derechos humanos y a las libertades fundamentales. Les voy a contar algunos derechos para que los conozcan y ayudemos a ejercerlos. Derecho a preservar y enriquecer nuestras lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan nuestra cosmovisión. Derecho a conservar y mejorar el hábitat, así como preservar la integridad de nuestras tierras. Derecho a ser asistidos por intérpretes que conozcan nuestra lengua, cultura, para acceder a los procedimientos del Estado. El derecho a decidir nuestras formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Derecho a no ser discriminado por su origen e identidad. Como en el caso de Ana, maestra, que sus amigos le decían apodos y tenían actitudes que no la hacían sentir bien ni bienvenida. Así es, Raúl. Como en el caso de Ana, que nos recuerda que todos debemos ser respetados por lo que somos, independientemente de nuestro origen, cultura, lengua o la lengua que hablamos. Pero bueno, estamos a punto de terminar la clase del día de hoy, donde conocimos los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como la búsqueda de la igualdad entre todos los habitantes de nuestro país. Me gustaría que para reflexionar acerca del cumplimiento de estos derechos, retomemos lo que dice el libro de formación cívica y ética de cuarto grado, en la página 61, y recuperamos las preguntas que ahí vienen. Yo creo que es muy importante que todos seamos respetados para sentirnos a gusto y bienvenidos en todo lugar. También podemos hacer que nuestros amigos conozcan los derechos de todas y todos. Y también podemos hacer que... Sí, Raúl. También podemos hacer muchas, muchas cosas para que todos los derechos sean conocidos, valorados y ejercidos. Se me ocurren muchísimas ideas, pero dijimos que las niñas y los niños que están tomando esta clase, pues contesten estas preguntas. ¿Les parece? Sí. Se pueden organizar con su maestro o maestra de grupo para que cada uno responda a las preguntas y se haga una reflexión grupal que puedan analizar y compartir sus respuestas. ¿Qué les parece? Claro que sí, pero lo más importante es que veamos qué derechos sí realizamos y cuáles no han sido respetados, para que busquemos la forma de ejercerlo. De igual manera, observemos qué pasa a nuestro alrededor con relación al derecho de los otros y pensemos qué más podemos hacer para que todos los derechos puedan ser respetados. Recuerda que todos somos diferentes, pero iguales en derechos. Pues esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Esperamos que les hayan gustado y aprendido mucho. Ahora, comparte la información con alguien de tu familia en tu casa. Y muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos y Raúl. ¡Hasta la próxima! Gracias, maestro. Esta información nos sirve para que podamos convivir y conocer mejor como una sociedad respetuosa con los derechos humanos. Gracias, maestra Erika Gómez. Gracias, Raulito. Hemos terminado con derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90 más. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas. Hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación. De talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Adiós. Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos, léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entendiste. Si no los tienes, no te preocupes. También puedes consultar en algún libro de tu casa o en internet. No se muevan su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! A continuación, educación socioemocional. No se muevan su lugar. ¡Soc, no te preocupes. No se muevan su lugar. No se muevan su lugar. ¡Aprendea una demandafaceda, No se muevar su lugar. Si me muevan su lugar. ¡Aprendea una demanda someday. ¡Aprendea una demanda всей a la ventana! ¡Aprendea una demanda ! ¡Gracias! 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 Una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. 6. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. 7. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. 7. La playera. 7. La playera. 7. La playera.